Buenos días, estimados seguidores del Nogalero, a solicitud de Jessica, les comento que ya partieron las primeras cosechas de ser en serio. Se habían hecho intentos anteriores, pero habían estado con alta dificultad de pelón adherido y otros problemas. El clima ha estado bastante seco, lo cual ha retrasado un poquito la apertura del pelón, pero la ser ya partió siendo cosechada. Otro tema de interés en este minuto es la aplicación de los productos para homogenizar la cosecha, que son el etrel o la mezcla de etrel con madurel o con avanza, que son productos que facilitan la operación de la cosecha, ya está en condiciones de ser aplicado desde la región metropolitana al norte y lo más probable es que dentro de esta semana se pueda aplicar en el resto de la zona productiva en Nogales. Y el tercer tema, que es el más conflictivo, es que de acuerdo a una conversación realizada por teléfono con un grupo importante de asesores del cultivo del Nogal, donde está Francisco, el Cano, donde está don Nico Vargas, Gustavo, Miguel Caru, el que les habla, Matías Bianchini, hemos llegado más o menos a un consenso de que la cosecha no creemos que supere las 155.000 toneladas, lo cual es una disminución muy importante en relación a las dos cosechas anteriores, lo que debería generar algún incremento en los calibres, pero sí va a generar una pequeña desilusión en las producciones esperadas. Lo más probable es que las agrícolas no cumplan los kilos que tienen estimados, pero sí mejoren el calibre y la calidad de la fruta y por ende el retorno económico termine siendo compensado por calidad. Así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes y me despido.